Hola, bienvenidos a Chef Fitness. El día de hoy les voy a enseñar cómo preparar una deliciosa tarta de yogur con frutos rojos. Primero les diré los ingredientes de la base. Para la base ocuparemos 100 gramos de avena en hojuelas, 50 gramos de harina de almendra y 200 gramos de dátiles. Si los consiguen deshuesados está genial. Ocuparemos también 2 cucharadas de aceite de coco, si no tienen lo pueden sustituir por mantequilla sin sal y una taza y media de agua. El procedimiento es el siguiente, primero tenemos que remojar nuestros dátiles, entonces los dejaremos en la taza y media de agua por un mínimo de 2 horas. Después de este tiempo estarán más suavecitos y podremos sacarles el hueso. Si los consiguen deshuesados también tienen que hacer este procedimiento de remojarlos. Una vez que les hemos sacado el hueso por completo los pasaremos a una licuadora o a un procesador de alimentos. Queremos formar una pastita con los dátiles, esto también se puede conocer como caramelo de dátiles. Así se deben de ver nuestros dátiles, ahora les agregaremos las hojuelas de avena, la almendra y el aceite de coco. Y continuaremos procesando hasta que todo esto se integre. A mí me gusta que esta masa tenga trocitos de dátiles y la hojuela de avena no esté completamente desecha, así que por eso se debe un poco más rústica. Pero si ustedes quieren pueden seguir procesando hasta que todos los ingredientes se integren por completo y se forme una pasta muy uniforme. Pasaremos nuestra pasta a un tazón y con ayuda de las manos comenzaremos a integrar todos los ingredientes. Debe quedar suavecita y manejable. Aquí tengo un molde para tartas de 27 centímetros de diámetro. Colocaré la masa y comenzaré a estirarla hasta cubrir todo el molde. También un papel encerado en la base o incluso si tienen un molde desmontable será mucho mejor para sacar la tarta. O también podrían hacerlas de forma individual. Una vez que hemos cubierto todo el molde con nuestra masa así se debe de ver. Lo llevaremos a refrigerar mientras preparamos el relleno. Los ingredientes que ocuparemos para nuestro relleno son 300 gramos de yogur griego sin azúcar, 100 gramos de mermelada de frutos rojos, aquí arribita les dejo el enlace a la receta, 2 cucharaditas de endulzante, yo uso uno a base de stevia así que si usan uno diferente la cantidad puede variar. Por último estaremos ocupando 10 gramos de grenetina natural y 4 cucharadas de agua que equivalen a 60 mililitros. Primero necesitamos hidratar nuestra grenetina con las 4 cucharadas de agua. Agregaremos el agua a la grenetina y con ayuda de una cuchara comenzaremos a mezclar muy bien hasta que todo se integre y no tenga grumos. Una vez que hemos mezclado muy bien dejaremos reposar nuestra grenetina por 10 minutos. Mientras nuestra grenetina deshidrata al yogur griego le agregaremos la mermelada de frutos rojos y el endulzante. Si no tienen mermelada de frutos rojos podrían ocupar alguna otra mermelada, aquí en mi canal tengo otras recetas. Iremos mezclando con mucho cuidado hasta que todo se integre por completo. Esto también podríamos hacerlo en una licuadora. Una vez que hemos mezclado todo muy bien así se verá. Para este momento nuestra grenetina está lista, se ve como si fuera una esponja. La llevaremos al microondas por unos 15 segundos o hasta que se derrita por completo. Ahora que tenemos nuestra grenetina derretida, la agregaremos con mucho cuidado y en forma de hilo a nuestra preparación. Esto es para evitar que se formen grumos y comience a cuajarse. Pero si en algún momento llegaran a ver que nuestra preparación se está cuajando demasiado rápido, pueden llevar toda la preparación al microondas hasta que vuelva a tener la consistencia como la que se ve en el video. Sacaremos nuestra base que teníamos enfriando y agregaremos el relleno. Con nuestra cuchara iremos tratando de que el relleno llegue a toda la tarta. Una vez que tenemos todo nuestra tarta lista, la llevaremos a refrigerar por un mínimo de 4 horas o hasta que cuaje por completo. Incluso esta receta podrían hacerla un día antes. Así se ve nuestra tarta una vez que ya salió de refrigeración y ha cuajado por completo. Aquí tengo unas frambuesas que usaré para decorar, pero ustedes pueden ocupar algún otro fruto rojo o la fruta que más les guste. Esta receta me parece muy fácil ya que para hacer esta tarta no necesitamos hornear, solo necesitamos del refrigerador. Así que espero que les guste y se animen a prepararla. Para finalizar yo agregué unas hojitas de hierbabuena para darle un toque de color. Y así es como se ve esta deliciosa tarta. Ahora cortaré una rebanada. De este tamaño me salen aproximadamente unas 10 porciones. Aquí les voy a dejar la tablita con la información nutricional. También aquí abajito en la cajita de descripción les dejo un enlace con la receta escrita al blog para que puedan ver muy bien todos los ingredientes. Espero que esta receta les haya gustado y no olviden darle like y suscribirse. Los espero en un próximo video. Bye! Chau! Chau!